Muy buenas tardes a todos, mi nombre es María Solgagini y hoy voy a realizarles una breve reseña del monumento a la familia Luro. Para contextualizar un poco y entender la obra, el mausoleo fue creado para Pedro Luro Hijo, cuyo padre fue un hacendado muy importante y diputado nacional afamado por ser el impulsor de la ley 6499 que permitió la construcción del puerto de Mar del Plata. Lamentablemente su hijo falleció muy joven, con 21 años, en 1917, y su padre a modo de rendirle homenaje mandó construir este mausoleo. Debido a la gran fama que tenía su padre, podemos explicar la cantidad de placas y coronas de laureles que podemos encontrar alrededor del mausoleo, dado que como su padre era miembro de muchos grupos y asociaciones, le enviaron para rendirle homenaje a su hijo fallecido. Una vez que fallece Pedro Luro Padre, inicialmente descansó aquí, pero en 1990 fue enviado a Mar del Plata a modo de homenaje por todo lo que hizo por esa ciudad. Descansan aquí también su esposa, sus cinco hijos y el resto de su descendencia. Con respecto al estilo arquitectónico, podemos decir que es historicista y a su vez ecléctico. Para entender un poco mejor, el historicismo plantea tomar elementos del pasado y traerlos al presente. En este caso, trabaja el estilo arquitectónico principal, es la Edad Media, en la cual se trae al presente. A pesar de que el monumento puede llegar a parecer que es muy antiguo, de hecho, tiene apenas 100 años, dado que fue construido en 1917. También es ecléctico. El eclecticismo lo que plantea es la combinación de distintos estilos de elementos ornamentales. En nuestro caso, además de la Edad Media, tiene elementos del Art Nubo, que fue una estética de finales del siglo XIX, que más adelante les explicaré por qué. El estilo principal que predomina en nuestro mausoleo es el estilo gótico, que como está utilizado en el presente o hace 100 años, se denomina neogótico. ¿Cómo identificamos una construcción gótica? Bueno, lo principal es su directriz. Si bien este monumento tiene cierto ancho, es muy importante que, para poder verlo completamente, debemos elevar nuestra mirada hacia arriba para poder terminar de ver las distintas torresillas que tiene. Otro elemento muy importante es el arco ojival, que en nuestro caso tendría a ser este arco principal. Yo aquí traje un dibujo de un arco ojival para que podamos entenderlo. El arco es original de Roma, acá también traje un dibujo del arco romano, y a lo largo de los distintos períodos de la historia del arte, este se fue adaptando a las distintas construcciones, hasta que, al toparnos con la Edad Media, el arco sufrió la deformación, si podría decirse, de ira en punta para terminar en nuestro arco ojival. Otro elemento muy importante son los contrafuertes, que en nuestro caso vendrían a ser esto que nos encontramos en las esquinas. En la Edad Media, como los edificios eran de piedra, más que nada las catedrales, para sostenerlas era muy necesario el uso de arbotantes. Pero hoy, con el avance de la ingeniería civil y el hormigón armado, el arbotante cayó en desuso, y solamente necesitamos los contrafuertes para sostener la estructura. Adentrándonos en los elementos decorativos, algo muy característico del estilo gótico es la proliferación decorativa, es decir, que hay excesivos elementos ornamentales en su estructura. En nuestro caso, podemos destacar las coronas de flores y laureles, que son exactamente iguales en los cuatro lados del mausoleo. En la simbología, el círculo representa aquello que es eterno, que nunca termina. Y en la simbología cristiana, muy importante para la época en la que falleció Pedro Lurohijo, significa el paso a la vida eterna, que para aquellos que son creyentes, una vez que fallecen, pasan a la vida eterna al lado del Señor. Otro elemento muy importante de lo que es la ornamentación gótica es el rosetón, que es aquel círculo que nos encontramos allá arriba. Yo aquí traje también otro dibujo de un rosetón, que se encuentra enmarcado en un gablete. El gablete es una especie de frontis triangular, que suele ser un triángulo isósceles, como es nuestro caso. El rosetón de la Edad Media solía ser de piedra o de hierro, y en su interior tenía vitrales de distintos colores, que cuando entraba la luz del sol, generaba un efecto de luz dentro de la catedral gótica que se denominaba luz sagrada o luz sobrenatural. Lamentablemente, nuestro rosetón, en este caso, no cuenta con vitrales, pero los podemos observar en ambas entradas al mausoleo, en donde predominan los colores primarios. Otro elemento muy importante es la tracería gótica, que consiste en decorar los arcos y las ventanas utilizando formas geométricas. En nuestro caso, yo acá traje una foto de la parte de arriba de nuestro monumento, si no se aprecia muy bien, en donde estas ventanas consistirían en la tracería. Tienen lo que es un arco trilobulado, porque como pueden observar, tiene tres partes, o también, en otros casos, podría ser cuatri o polilobulado. Es decir, cuanto más cantidad de lóbulos tiene, se llama polilobulado. Y en nuestro caso, las ventanales que tienen en la torre principal trilobuladas cuentan con vitrales que generan este efecto de luz sobrenatural o divina cuando entra la luz del sol. Algo muy importante también es la influencia del catolicismo en nuestra tumba. Podemos observar la gran cantidad de cruces que hay, que representan el catolicismo, la crucifixión de Cristo. Y también podemos observar las distintas cruces, como mencioné anteriormente, en los pináculos, que son esas pequeñas torresillas que nos encontramos acá. Y también, miren, que hay ciertos elementos ornamentales con forma de gancho u hojas. Bueno, eso se denomina crochet y también es muy representativo del estilo gótico. No me quiero olvidar de destacar los materiales, que en nuestro caso la base vendría a ser de un mármol. Y para finalizar me gustaría mencionar, si recuerdan, que yo al principio de mi comentario indiqué que tenía influencias del estilo art nouveau. Bueno, esta fue una estética de finales del siglo XIX, que se caracterizó por tomar como inspiración aquellos elementos orgánicos de la naturaleza. En nuestro caso lo podemos observar en ambas puertas del monumento, que son iguales de ambos lados. Podemos ver los motivos floreales que tenemos de hierro. Y si nos acercamos podemos observar las flores que hay dibujadas en el vitral, que exponen la influencia de dicha estética. Muchas gracias. La evaluación de Gallini, en primer término, es muy importante que nos adentró en un aspecto que hasta ahora nadie había incursionado, que son las circunstancias de cómo evoluciona un monumento. El hecho de que el protagonista del monumento le haya fallecido un hijo, de la edad de ustedes, imagínense qué terrible para una familia, eso determinó la gran cantidad de homenajes, porque no es lo mismo, si fallece una persona que está en la senilidad, que una persona joven, hijo de un personaje ilustre. De manera tal que también un monumento se configura por circunstancias de la vida. El hecho de que haya fallecido un hijo joven de esta familia, determinó también la proliferación de homenajes. La otra cuestión que rescato, que analizaste estructuralmente los aspectos de la ingeniería civil, de manera que un monumento no es solo la parte decorativa, sino que hay una estructura que hace que esté en pie y que se sostenga. De manera tal que la ingeniería civil es muy importante. ¿Qué materiales se usan? En otras épocas se usaba la piedra como elemento de sostén, después el hormigón armado, el hierro, el acero. ¿No es cierto? Y el tercer aspecto, que hiciste un análisis con un lenguaje técnico muy erudito, de manera tal que es muy interesante tener una riqueza de vocabulario, el glosario técnico de cualquier profesión. No hablaste de pináculas, de crochet, hablaste de palabras, usaste palabras o un vocabulario técnico, que eso también enriquece una exposición. Así que felicitaciones y también por ayudarnos a filmar todas las exposiciones que estuvieron presentes aquí en el día de hoy.